al señor Carlos Pimentel, director nacional de Participación Ciudadana. El tema que va a agotar con nosotros es evaluación de las elecciones 2020. Así es que, adelante señor Pimentel, buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes, gracias por la invitación para conversar sobre un tema de tanto interés para la ciudadanía, ya el cierre de este proceso electoral, las elecciones y las tareas que sin lugar a duda tendremos pendientes para mejorar nuestro sistema de partidos, sistema electoral y con esto la democracia del país. ¿Cuáles son las elecciones de estas elecciones precisamente? ¿Las elecciones? Las elecciones de estas elecciones. Bueno, lo primero es que tenemos que hacer un análisis integral y para eso debemos analizar lo que nosotros denominamos el ciclo electoral y este ciclo electoral en el país podemos poner un punto de partida la aprobación de la ley de partidos y la aprobación de la ley de régimen electoral posteriormente la experiencia de los procesos internos de los partidos con las primarias abiertas, las primarias cerradas donde se decidió la implementación del voto automatizado y de ahí de octubre tenemos que pasar por el proceso de febrero el proceso frustrado que debe quedar como un día de luto en la historia electoral de la República Dominicana todo lo que implicó las elecciones ya municipales de marzo y posteriormente todo el proceso ya electoral de cara a un proceso que debió realizarse en mayo y que tuvo que ser pospuesto para julio y obviamente no podemos perder de vista todo este proceso electoral también marcado de manera muy particular a partir de marzo cuando salíamos ya de las elecciones municipales marcado por una crisis sanitaria y por el impacto de COVID-19 en la República Dominicana entonces cuando vemos todos estos elementos podemos hacer una reflexión que va en dos direcciones lo primero es que debemos hacer una revisión de nuestro marco normativo la ley de partido y la ley del régimen electoral deben ser sometidas a una profunda reforma que permita succionar las debilidades que pueda resolver las contradicciones que tiene y además que pueda precisar algunas disposiciones que si bien es cierto existen no permiten establecer ciertos mecanismos de control y por poner un solo ejemplo la ley de partido establece un tope de gasto para los precandidatos y ese mismo tope de gasto se establece para los candidatos también en la ley del régimen electoral pero cuando hacemos una reflexión de cuál es el tope de gasto nos damos cuenta que no existe ningún tope de gasto porque se ha asignado un tope que es excesivo y uno de los elementos fundamentales para regular la actividad política tiene que ver con el financiamiento y así hay otros aspectos de ambas normativas que deben ser regulados pero hay otros aspectos que están muy claros en la ley que lamentablemente el árbitro electoral no fue diligente para garantizar su cumplimiento y su implementación y ahí me refiero a los aspectos fundamentales que garantizan la integridad la igualdad en la participación política en la República Dominicana aspectos fundamentales como la regulación de la publicidad y la propaganda o prestar atención a el tiempo y la duración de la campaña porque para regular el financiamiento de la actividad política tenemos que tener en cuenta tanto los ingresos de donde vienen quien aporta, quien invierte en la actividad política pero al mismo tiempo como se gasta el dinero y por eso controlar el tiempo de la campaña es fundamental lamentablemente la Junta Central Electoral no pudo regular el tiempo de la campaña y por eso los candidatos pues estaban en campaña electoral algunos desde hace un año y cuidado si más entonces esos elementos que garantizan la calidad del proceso lamentablemente la Junta no pudo organizar no pudo regular y eso está pendiente no está pendiente en el país también poder tener un ente con toda la fortaleza para que los delitos y los crímenes electorales no queden impunes en el país si bien es cierto que logramos que en la ley se pueda consagrar la figura de la Procuraduría Especializada de persecución de los delitos y crímenes electorales y que después de mucha presión de mucho esfuerzo de mucho consenso se lograra la designación de la magistrada Gisela Cueto hay que decir que al día de hoy esa entidad no cuenta con las capacidades la estructura los requerimientos para poder investigar y perseguir los delitos y crímenes electorales eso está pendiente en la República Dominicana solamente en marzo nosotros recibimos más de 300 denuncias de delitos y crímenes electorales en este proceso recibimos alrededor de 150 denuncias de delitos y crímenes electorales y eso tiene que tener un nivel de investigación un nivel de seguimiento que debe ser responsabilidad de esa instancia del Ministerio Público tenemos que ir cerrando la brecha de impunidad también en los delitos y crímenes electorales entre otros aspectos que están pendientes también bien bien Carlos Francis Rodríguez ¿cómo estás? muy bien mira ha dado en un punto nodal en respecto a la vigilancia y control que debió de tener la Junta ¿cómo tú calificas la actuación en los últimos aunque creo que ha sido buena al final pero respecto a esas denuncias y ante la Junta que debe ser la reguladora ¿cuál ha sido la valoración de ustedes de esta Junta Central Electoral con respecto a esos casos que debieron de ser disipado o atendido? la Junta Central Electoral no atendió los aspectos vinculados a la calidad del proceso a la integridad del proceso y no cumplió con su mandato constitucional de garantizar la igualdad y el equilibrio en la participación la Junta de los mandatos que tenía de la ley de partido la Junta no terminó de aprobar nunca el reglamento de regulación de las contribuciones de la campaña la Junta nunca aprobó el reglamento de control de la campaña y la publicidad al final del proceso hace dos semanas aprobó una resolución para garantizar la igualdad de participación de todos los candidatos y partidos en los medios de comunicación fue días antes eso es la risa la presencia del Estado muy bien que lo hizo pero lo hizo ya en un momento que ya era muy tarde era muy tarde entonces esta Junta Central Electoral en lo que se pudo concentrar fue en los aspectos básicos de gestionar un proceso en el ABC tener boleta de empresa tener funcionarios electorales integrados capacitados que se instalaran los recintos los colegios que la gente concurriera que la gente participara que se cuenten los votos y que se transmitieran los resultados con relación a esos aspectos básicos pues salimos bien salimos bien este domingo 5 de julio los incidentes fueron mínimos y hay que reconocer también que montar este proceso en el marco y con un protocolo sanitario eso agregaba un desafío enorme y por eso había tanta incertidumbre y no hay duda que teníamos preocupaciones también porque no podemos olvidar de este ciclo electoral que estuvimos al borde de una crisis política estuvimos muy al borde de una crisis de la democracia en la república dominicana y hay que decir que por la prudencia de los actores políticos pues se decidió primero continuar con esta junta central electoral continuar con esta junta central electoral bajo condicionamientos continuar con esta junta central electoral acompañada como este y los condicionamientos fueron que tenía que designarse una comisión de acompañamiento que los delegados de los partidos iban a tener presencia en el departamento de informática algunos elementos que varios de los partidos tenían diferencias vinculados al departamento de informática lo pusieron a un lado y dijeron bueno vamos a ir a lo posible lo posible es designar un encargado y hay otros elementos que no lo vamos a poder resolver ahora y hay que decir que esa prudencia de los partidos de todos le evitaron una crisis al país porque después de lo que sucedió en febrero no hay duda que hubo un momento de tensión en el país y esto sumado a los impactos de la pandemia y todo eso bueno yo pienso que salimos salimos bien podemos decir que cruzamos el río no tanto así como para felicitar porque hay hay distintas deudas pendientes que tenemos que poner sobre la mesa y cuando cierre este ciclo electoral que no ha cerrado todavía pues tendremos que involucrarnos en un proceso de reformas importantes y digo que no ha cerrado este ciclo porque en las juntas electorales todavía se están revisando cotejando y cuadrando las actas D y D1 de hecho en el distrito nacional en el día de anoche se iba a iniciar y va a iniciar hoy la revisión de las actas de la D y de la D1 que es compleja porque hay voto preferencial y hay distintas dificultades hoy tenemos información de San Pedro de Macorí tenemos información de Barahona y en varias juntas electorales entonces también tenemos que apoyar esos procesos para que podamos cerrar este ciclo electoral y ya embarcarnos en lo que implica ya la transición o no el gobierno y posterior a eso bueno pues tendremos que revisar todos estos elementos como decía si como decía hace un momentico esta junta electoral termina ahora en agosto y bueno tendremos otra junta electoral a partir de agosto tenemos que incidir para su designación y que su designación esté apegada a principios fundamentales Carlos Carlos ¿cómo estás? Carolina Hola Carolina Un placer Una preguntita a propósito del voto preferencial nos ha citado casos que aquí en San Francisco también se están dando en Santo Domingo un caso muy específico con lo particular nos identificamos mucho como es el caso de Horacio el Boli algunas provincias que ha citado me gustaría saber fuera parte ya del proceso electoral ¿cuál es tu parecer sobre este método y qué tú entiendes que se debería de hacer partiendo de que entiendo que es injusto? Sí bueno eso lo hemos señalado mucho y de hecho cuando se estuvo discutiendo la nueva normativa nosotros planteamos como que debe llegar el momento de revisar lo del método de Hohm el método de Hohm es antidemocrático porque afecta la participación independiente o la participación de partidos o candidatos con representación minoritaria el método de Hohm está hecho para favorecer a las grandes maquinarias políticas políticas por eso dentro del proceso de reforma no hay duda que pensar la eliminación del método de Hohm debe ser parte de ese proceso de reforma nosotros tenemos que tratar de organizar nuestro sistema político mucho más abierto mucho más representativo que nos permita integrar mayorías al congreso que nos permita integrar las diversidades que nos permita la participación de la minoría eso es fundamental para fortalecer la democracia y en los actuales momentos pues tenemos esas dificultades nosotros estamos dando seguimiento muy de cerca a lo que va pasando en las juntas electorales ayer de manera muy particular y de forma personal estuve en dos oportunidades en la junta del distrito y tan pronto termine esta conversación con ustedes me voy a trasladar a la junta del distrito porque estamos pues observando para que termine de cerrar este proceso nosotros sabíamos y habíamos advertido que el proceso con la boleta de los diputados y posteriormente la revisión de acta y cuadre de acta iba a ser más lento eso lo habíamos advertido y habíamos advertido que eso podía durar hasta dos días como de hecho está durando porque por lo menos en esta del distrito yo sé que se va a contar hoy y se va a contar mañana y con suerte se terminará mañana de poder contar además hay un tema que vamos a tener que ver hay un problema serio con la matemática en el país y eso lo refleja no solamente los resultados de la prueba de PISA sino también la cantidad de actas que están descuadradas y están descuadradas en la mayoría de los casos por un problema de suma no es por otra cosa lo bueno es que en la junta electoral precisamente lo que se hace es eso se revisan en las actas se trata de que las actas estén encuadradas y deben encuadrar porque los números son exactos no hay forma que siga de cuadrado y para eso bueno pues se revise el acta si hay que abrir la valija para buscar el cuadernillo que está dentro de la valija pues se busca el cuadernillo en el cuadernillo se mira donde estuvo donde está la diferencia y si hay la dificultad entre el acta y el cuadernillo bueno pues ahí están los votos hay que contar los votos eso no hay ningún problema esto es un momento ahora que esto no es de tiempo esto no es una carrera ni un maratón esto es un proceso de alma de prudencia de revisar las actas los cuadernillos hay que contar los votos de nuevo se cuentan los votos y después que se haga todo eso el que entienda y no esté de acuerdo con los resultados bueno pues tiene la vía del tribunal electoral para cualquier impugnación Carlos todavía retumba Fulvio Ureña desde aquí todavía retumba esos 32 millones de dólares usados en escáner entonces ahora gracias a Dios esto no fue necesario se demostró que con boletas se pueden hacer unas elecciones ¿cuáles son las deudas pendientes que tú mencionas que dices que hay deudas pendientes en estos casos de la junta central electoral frente a las diferentes actividades que se hicieron en elecciones pasadas? bueno ciertamente hay varias afirmaciones que podemos hacer desde ahora uno de los procesos más largos de la historia del país es este lo debemos recordar así 2020 además uno de los más costosos porque por primera vez la junta central electoral tuvo la responsabilidad de organizar unas elecciones primarias abiertas y cerradas debemos recordar que desde participación ciudadana nos opusimos a eso y nos opusimos porque entendíamos entendemos y la historia nos dio la razón que no debemos involucrar al árbitro electoral en organización de procesos internos de los partidos los partidos tienen que organizar sus procesos internos y entonces desde ahí empezamos a gastar la junta organizando la primaria y para poder organizar la primaria tuvieron la idea de hacerlo automatizado y ciertamente para poder administrar el proceso de la primaria tenía que ser automatizado no había forma de hacerlo manual con más de 40.000 precandidatos en un solo partido y más de 37.000 precandidatos en otro entonces la opción de automatizado cualquiera la piensa pero lamentablemente involucramos a la junta en eso y de ahí empezamos a gastar dinero y después la suspensión de las elecciones de febrero pues fue un desrocho de dinero y no votamos y no hubo resultado y después hubo que organizar marzo también y después nos embarcamos en todos los procesos de cara a mayo y no hubo mayo hubo julio y además la junta no prestó atención al voto en el exterior y a último momento producto de el esfuerzo el sacrificio de los dominicanos del exterior porque aquí hacíamos presión para que se voten en el exterior pero hay que decir reconocer para que se recoja eso que los dominicanos de allá ellos organizaron sus elecciones ellos buscaron sus permisos ellos buscaron los locales ellos hicieron el trabajo de la junta central electoral esa es la verdad así es ellos hicieron el trabajo de la junta central electoral y con eso pudieron garantizar que pudieran votar pero no crean que en las mejores condiciones el voto en el exterior tiene muchas dificultades la atención en el voto en el exterior de acuerdo a nuestros datos andan alrededor de un 70% Dios en el exterior la atención entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta que al último momento la junta fue que se activó y bueno y ahí se perdió mucho por presión Carlos así mismo por presión y por la colaboración de los dominicanos de allá que ellos se fajaron esa es la verdad entonces este proceso sin lugar a duda yo lo califico como el más costoso de la historia Carlos así es tanto de eso tenemos todavía que hacer un análisis de todo el presupuesto de la junta central electoral lo entregado del presupuesto público y no olvidemos que hubo una partida adicional que los partidos exigieron sí después de las elecciones suspendidas de febrero ellos entendían que habían gastado dinero y hubo una partida adicional nosotros no hemos hecho ese ejercicio todavía pero lo vamos a hacer lo vamos a hacer para cuantificar eso pero a todos los cursos se gastó mucho dinero en este proceso electoral por ejemplo y con esto concluyo esta parte toda la implementación del protocolo sanitario eso no estaba previsto y hubo que comprar todos los insumos necesarios mascarillas gel alcohol y todo eso para todos los colegios electorales eso es un gasto también sí así es Carlos me escucha en el principio durante la campaña electoral se hicieron muchísimas denuncias y mucho más especial ya en los últimos días del deslocamiento del padrón de que mucha gente no podía votar que lo mandaron de un sitio a otro al fin y al cabo que observaron ustedes como participación ciudadana realmente hubo tal deslocamiento y que porcentaje más o menos de personas no pudieron votar nosotros no lo hemos cuantificado todavía pero si tenemos cientos de denuncias de dominicanos que aparecían votando en el exterior o que residen en la república dominicana en el territorio nacional y aparecían votando en el exterior o viceversa dominicanos que viven en el exterior y aparecían votando aquí con relación a eso hay que decir que ese es un problema que viene de atrás ese problema no es nuevo en el 2016 se generó ese mismo problema y la forma como la junta lo resolvió fue que emitió una resolución donde establecía que bastaba que el dominicano se presentara al recinto de votación que está marcado en su cédula y que iba a poder votar observado ¿y por qué no lo hicieron esta vez? ok y desde el 2016 eso no se ha podido resolver en esta ocasión no se pudo hacer porque la ley del régimen electoral cambió y la ley del régimen electoral establece que solamente pueden votar en el exterior los dominicanos que estén empadronados en el 2016 no existía eso pero la ley establece que deben estar empadronados nosotros tratamos de ver toda la forma para garantizar el voto de los dominicanos en el exterior lamentablemente ese tema de los dominicanos deslocados no se pudo resolver y sin lugar a duda eso va a impactar probablemente en esos datos que les estoy dando de la abstención de los dominicanos porque están calculados ahí probablemente en esos casos lo importante de todo esto es que de cara al futuro tenemos que organizar el proceso para que todos los dominicanos en el exterior se inscriban nosotros tenemos el padrón en el exterior 595 mil pero hay que decir que la Junta administró eso para que no sean más porque ustedes recordarán que la Junta cerró muy temprano el proceso de empadronamiento ustedes recordarán que la Junta no habilitó todos los centros necesarios en el exterior para el empadronamiento yo estoy seguro que si se organiza bien el proceso de empadronamiento en el exterior eso puede llegar a más de un millón de dominicanos empadronados en el exterior y cuando lleguemos a un millón de dominicanos empadronados en el exterior la logística y la administración de ese proceso adquiere otras características y tenemos que prepararnos para eso porque los dominicanos de aquí o de allá tienen que ejercer el derecho al voto entonces para eso se debe con tiempo tomar todas las predicciones del lugar y hay lecciones importantes sobre la mesa con relación a este proceso y el tema del voto en el exterior es uno de ellos gracias Carlos muchas gracias muy agradecido por la gentileza de estar con nosotros en esta evaluación de las elecciones 2020 señores era Carlos Pimentel director nacional de participación ciudadana quien damos las gracias desde acá y le deseamos que pase un feliz resto del día participación ciudadana ha madurado mucho me dio la muestra de y lo felicitamos por la forma en que ellos entregaron ya los informes los primeros informes a la junta y a todas las entidades bien vamos a WhatsApp adelante bien vamos a iniciar con Ramón Cordero ese no es un músico Ramón Cordero creo que sí creo que no se llama así ¿eh? sí